Dale, búscalo, prendelo Danny Fornati's on the beat Optic Music Fusion Optic Oye Muchas veces nos prohíben cosas que nosotros Nos gusta hacer La presión del diario vivir Las cosas que nos ponen a pensar y hacer cosas mal Oye Oye Y aguante Y porque me quieren prohibir mi momento Cualquier momento sea de paz o de sueño O en que tú crees que pienso No es en masacre ni en guinda Ni en una soga del juego Primero doy gracias por los doctores Y lo que tengo disfruto la lluvia cayendo Si hay música de fondo Un leño Para darle rienda suelta al sentimiento Llorar si estoy triste Reisito y contento Apreciar que estoy vivo Y recordar a los muertos Intentar ponerle freno a la milla del tiempo Y pensar en cosas que a veces se salen de contexto A mi corazón Jamás nadie Y si no tienes quien consiga Yo te conecto Hay un hombre que pone THC en mi cerebro Uno por la religión Otro porque le gusta hacerlo Y en verdad que importa que mata Si lo sabe mismo hay que lo sepa La humanidad es mi estilo de vida Y así yo soy Pero estoy seguro De lo que doy Apuesto a que janeo En la mansión de Playboy Por los ángeles En un rock toy A mi Puerto Rico Que me la dio Gracias un brillón Por ustedes hasta el cuello Y de corazón Prendan El machinón Reflejo inmediato Al escuchar la canción Me da la impresión Que la nota despego Ahora relájate Y toma el control Búscalo Prendelo Vete en el viaje conmigo Y entenderás por qué Cómo es que yo vivo Entenderás por qué Cómo es que yo vivo Búscalo Prendelo Vete en el viaje conmigo Y entenderás por qué Cómo es que yo vivo Muchas cosas pasan por la cabeza Injusticia de crimen Eso a quién le interesa Cito en la noticia La coma y la novela Y la imagen del gobierno Se flochea Hay mucho más allá De lo que no se ve Aquí hay un poco Con tinta en un papel Si hay personas Que buscan con qué comer Y al menos Su sueño poder obtener Y a quién Se deja llevar Por las apariencias Que es un tabaco sinónimo De delincuencia Necesitas agua, sol y tierra Pa' que salga fresca Las moñas son flores Y eso es vida Aunque no te parezca Obra de nuestra naturaleza Y sustento de vida De personas que aún Viven en pobreza Mucha gente Que se deja llevar Por las estrategias Un tabaquito al día Pa' que tú veas Búscalo Prendelo Vete en el viaje conmigo Y entenderás por qué Cómo es que yo vivo Entenderás por qué Cómo es que yo vivo Dale, púscalo Prendelo Vete en el viaje conmigo Y entenderás por qué Cómo es que yo vivo Entenderás por qué Cómo es que yo vivo Cómo es que yo vivo Sin todo Dye, qué Cómo es que yo vivo De este video Gracias por ver el video.